¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, tú, ah, soy Arturo Montenegro. ¿Quién habla? Es alguien que quiere hacer un donativo. Por favor, cuando vaya a la fundación, no lo vemos. Le agradezco de antemano su donativo. Bueno, también yo quería darle las gracias. ¿Por qué no le marcamos a David antes de que te vayas? ¿Estás de acuerdo? Obvio, en eso quedamos. Creo que se te vería muy bien. No sé. A ver, ya vuelvo, ¿eh? Mamá. Soy tu papá. ¿Qué quieres? Bueno, que no escuchaste el recado que te dejé. No. Hijo, tenemos que hablar. ¿A qué hora puedes venir a la casa? Mira, estoy de viaje y creo que fuiste muy claro al decirme que no querías que pusiera un solo pie en la casa. Sí, 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 David, sí. Mira, en verdad, siento mucho lo que pasó y quiero que sepas que ya todo está cambiando para bien entre tu madre y yo. Bueno, y me encantaría que así fuera, pero la verdad es que no te creo. No te creo ni una sola palabra. Mira, reconozco que hice mal al correrte, la forma, la violencia. Pero escucha bien esto, hijo. Ahora las puertas de la casa están abiertas para ti. ¿Ah, de verdad? Sí, en serio. Y bueno, te paso a tu mamá para que lo comprabes. Aquí te esperamos. ¿David? ¿Mamá? Mi amor, qué bueno que te encontramos. Tu papá y yo queremos hablar contigo. Él está dispuesto a cambiar. Mi amor, por favor, ve. Sí, mamá, mira, me encantaría que así fuera, pero no quiero que sea algo momentáneo, no quiero que sea algo de un momento para otro y se acabe. No, 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 mi amor, no. No, vas a ver. Vas a ver, todo va a estar mejor. Dios, así es, me va a dar mucho gusto y sobre todo me va a dar gusto por ti, mamá. Digo, tú mereces ser feliz, vivir en paz. Lo sé. Pero mira, alégrate por los dos, ¿sí? Ya sabes que te amo, ¿verdad? ¿Contenta? Mucho. Qué bueno. Sí sabes que siempre eres hermosa, ¿verdad? Siempre. No puedo creer que le llamaras. Ya ves, te colgó. Estaba allí, Eladio. Escuché su voz. Exacto. Estaba con su marido. Tengo que hablar con ella solamente una vez. No puedo seguir guardando lo que caí desde que murió Susana. Vas a complicar la vida de los dos. Y si ni una se da cuenta. Ella no me quiere ni imaginar, siempre ha sido muy celosa. Mira, a mí nunca me ha caído bien. Pero es tu esposa, tienen una familia. Vas a arriesgar todo por ver a Julia. Entiende, Julia también quiere verme. Yo escuché cuando le dijo Eladio que la llamada era solamente por un donativo. Después dijo, cuando vaya a la fundación lo vemos. ¿Entiendes? Ay, Arturo, por favor. A ver, ¿qué quiso decir entonces? Quiso decir que nos encontramos en la fundación. Ya. Ay, por favor. Ya. No, no, no. Ya no sigas. Va a ser más largo este asunto. Una vez que uno cruza los puentes del pasado, es mejor no regresar. Ya lo sé, pero... quedaron tantas cosas sin decir. Arturo fue el amor de mi vida. ¿Fue o lo sigue siendo? Gracias por mi collar. Se te ve increíble. Está algo rústico, pero nice. Cuando mis amigas lo vean, van a querer uno también. ¿Ah, sí? ¿Por qué o qué? Claro. Siempre quieren traer lo mismo que yo. Ya ves, no son nada originales. Y yo marco la tendencia en la moda. ¡Guau! Está padre eso. Bueno, solo hablo para decirte que ya lograste lo que querías. Arruinarme la vida. ¿De qué hablas? De que ya sé la verdad. Joshua aceptó que se besaron. O sea, ¿y Josh para qué te lo dijo? Total, ya deja eso atrás. Él te quiere y... No eres más que una golfa. ¡Cállate! Y me avergüenzo que seas mi hermana. No le vayas a decir a mi papá porque... ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sí. Es mi hermana. Es una nefasta. Espero que no me arruine el viaje. A ver, respira. ¿Ok? Sí, digo, tiene su genio. Ya la conozco. Fue a reclamarme unas cosas al hospital y... Es de cuidado. Ay, bueno, ya. Mejor no hablemos de ella. Mejor vámonos porque nos están esperando mis amigos. Ok. No me hagas caso, Simona. Y solo que... Escuchar su voz... Su... Su voz... Me... Me trajo tantos recuerdos. Pues sí. Pero eso fue hace mucho. Hoy es otra cosa. Y él también está casado. ¡Shh! Lo sé. Sé perfectamente que está casado yo también. Y además es el principal competidor de mi marido. Ya ni la mola porque le puede ir muy mal. Ya, ya, ya. Por favor, en buena onda. Son tus flores favoritas. Sí, pero parece que no escuchas lo que yo te digo. Mira, anoche estuve pensando y... Yo también. Y ya sé qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Pensar que todo esto fue un mal sueño y seguir con nuestros planes de boda. A ver, Joshua, dime algo. Pero por favor, sé sincero. ¿Tú me perdonarías por hacer algo así? El que se acerque a ti lo mato. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ¿cómo me pides que te perdone? Regina. No, 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 ya. Por favor, ni saques el anillo ni me digas que me case contigo. Ya, por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Pero, mi amor. No, Joshua. No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Así que, por favor, ten las invitaciones, llévatelas. Hoy voy a regresar al vestido de novia. Por favor, mi amor, dame otra oportunidad. A mí nada me haría más feliz que reconquistarte, que estés conmigo. Ya. Regina. ¡Eh! Otra, otra, otra. Te encanta la fotografía, ¿verdad? Sí, me encanta. Entonces, vamos a tomarnos una nosotros solos. Me encanta compartirlas en la red. Ay, no te preocupes. Lo último que queremos es que nuestros papás sepan que estamos juntos, así que solo voy a subir donde aparezco sola. Gracias por entenderlo. Pero te las voy a mandar a tu celular para que siempre me tengas presente. Ay, qué mala onda que Francisco se fue de viaje. Quería que lo conociera y, pues, usted vino una vez al mix. Ya habrá oportunidad. Clara, aquí no se viene a platicar. Ah, mire, ella es doña Gisela, la señora con la que... Eso a mí no me importa. Usted debía estar con su uniforme y trabajando, ¿no? Sí, perdón. Ahorita me apuro. Nos vemos. La salida es por allá, señora. Sí. Sí, pero yo vengo a buscar al señor Gómez Luna. El señor Gómez Luna no recibe gente como usted. Además, se llega tarde. Franco, ¿me puedes firmar una carta, por favor? ¿Tú eres Franco? Sí, señora. Yo estoy Franco y también estoy muy ocupado, así que, por favor, no me quite más el tiempo. Espera, la saco, la pateo, la vuelto. ¿Cómo le hago? No, no, no. ¿Fuera? Ya me voy. Vamos rapidito, vamos, vamos. ¿Circulando? Me voy. Te vas a ver preciosa con el vestido. Ay, no, hija. No regreses el vestido de novia. Ni modo que me lo quede, mamá. A ver, mira, lo mejor en estos casos pues es no acelerarse. Mamá, Joshua me decepcionó, entiéndelo. Yo no puedo confiar en él. Ya le regresé las invitaciones y todo. Ay, pobre Joshua. ¿Sabes lo que debió dolerle? Te juro que a mí me dolió mucho más verlo besarse con mi hermana. A ver, ven. Ven, mi amor. Él de ustedes ha sido un noviazgo tan bonito que vale la pena que lo piense. Mamá, no voy a pensar nada. Ya estoy decidida. No me voy a casar. Así que si me quieres ayudar que soy tu hija, por favor, cancela todo. ¿Yosha? Es urgente que nos veamos. Siéntate. El mejor material que encontré fue este. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré aquí. Seguro lo mandaste para el casting de campaña publicitaria de Grupo Montenegro. No entiendo. Mira, se trata de que veas todo este material, que selecciones lo que más te gusta y lo juntes todo en un solo video. Quiero que recuerdes lo hermosa que eres y lo mucho que vales y de paso que entiendas que nadie tiene derecho a tratarte mal. Muchísimas gracias. 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 Doña Gisela. Adelante. ¿Tendrá algo más fuerte para tu dolor de cabeza? Ya me acabé las pastillas que tenía y no se me quita. Ay, qué maldad, niña. Debe ser la contaminación. Espérame. Ahorita te traigo algo. A ver, aquí tienes. Mira, te voy a dar dos, ¿eh? Por si la noche necesitas tomar otra. Una y dos. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. Y... ¿Les creyó caridad? Ay, sí. Ay, no sabes lo que me dice, mi hija. Muchas gracias. No, no, no. Mi suerte. Tía, ¿no sabes el gusto que me da para que mi tío se porte tan comprensivo y tan lindo contigo? Yo no sé qué lo hizo a cambiar, pero... pero lo mejor es que... es que está dispuesto a reconciliarse con David y eso me hace muy feliz. Señora. Sí. La busca un señor para hacer un donativo. Es el que llamó para pedirme su teléfono. Hola. ¿Lo puedo ayudar en algo? Estoy esperando a la señora Julia Gómez Luna. Ah, sí. Eh, disculpe, es que no lo va a poder atender ahorita, pero yo soy Gabriela, su sobrina. Mucho gusto. ¿Tú eres hija de Amanda Vallado, la hermana de Julia? Sí. Sí, también ayudo aquí a mi tía en la fundación. Espero que no haya ningún problema con que yo reciba el donativo. Si quiere, le puedo hacer un recibo a él. No, no. Ningún problema. Muchas gracias. Esto va a ayudar a muchos niños. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en llamarme. Gabriela. Gracias. ¿Qué te dijo? Dime. Nada, solamente me dio el cheque. Se portó súper amable. Estás súper guapo, tía. Tiene así como el cabello canosito y es como los ojos... Pero Arturo no tiene canas. No, es que no se llama Arturo. ¿Cómo? Agustín Ornelas. Es abogado. Agustín... Siento no haber ido en persona. Agustín me hizo ver que es mejor no me traten problemas. Necesito hablar contigo. Tía, ¿quién es ese señor, eh? Eh... Agustín, es... Es uno de los mejores amigos de Arturo Montenegro y es abogado de su compañía. Tía, yo no sé mucho de esto, pero... yo creo que es mejor que mi tío no se entere. Ay, Camila, eso mismo te iba a pedir, por favor, que no lo sepa ni tu tío ni... ni Franco ni nadie, por favor. No, tía, tranquila. Yo no le voy a decir a nadie. Por mí no vas a ver nadie, te lo juro. Gracias.